Cuando naciste hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te canso el dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Me enamoré Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con él Contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni le hagas más daño Ya no te aferres Ya no te aferres No fue mi culpa, tú te fuiste deshidratada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguirás de mi enamorada. Luego te fuiste, y dije que regresaba, no me dijiste, y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero así fue. Así fue. Me brindé, me brindé, me corté la suerte, ya mamá supuse no hablar ni verte, y hoy te acuento, ya de eso no hay nada. Ya no debo, no puedo quererte, ya no te amo. Soy honesto, con ella y contigo, a ella la quiero, y a ti te he ayudado. Pero si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te acerré, ya no te acerré, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no, no, no. No te acerré, aún no te acerré, aún no, 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 no. Gracias por ver el video.